¡Danos una cita! ¡Si te cuesta! ¡Danos una cita! ¡Si te cuesta! Esto es muy fácil, arreglar las cosas y nosotros no tendremos que estar aquí. Dejarle marchando a la gente. ¡No se va a acabar! ¡Esa manía de roba se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Esa manía de roba! ¡Y va a empezar! ¡Y va a empezar! ¡La lucha obrera y no jugar! ¡Con la asamblea no se juega! 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 ¡Este banco no va a escapa! ¡Este banco no va a escapa! ¡Este banco no va a escapa! ¡Corte, te cuesta! ¡Anda! ¡Herover, peca! ¡Sinco! ¡Anon se juega! ¡Bien! ¡Peroгли! ¡Sinco! ¡Eso te cuesta! ¡Ada! ¡Webber, modernos! ¡Meteros los seguros! ¡Por vuestro culo! 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 ¡Meteros los seguros! Así que hacéis. Decido que aumentáis beneficios. A costa de robar a los trabajadores. ¡Sinvergüezas! ¡Y cuando los habéis canchados, se acaba de robar! ¡Nos está en la puta calle! ¡Amores! ¡Ya está bien, Hervento Chaviceo! ¡Canto Paponeo! ¡Que sauciaba a infantes y te disto jones! ¡Que pase, pase! ¡Venga! ¡Al FMI me lo paso por ahí! ¡Al FMI me lo paso por ahí! ¡Al FMI me lo paso por ahí! ¡Hoy el director de la habitancia no estaba! ¡Hoy se había acogido el día de asuntos personales! ¡Fíjate que casualidad! ¡En viernes! Bueno, pues es igual. Hemos conseguido las compañeras... Hemos conseguido las compañeras... Hemos conseguido una reunión el lunes a diferentes horas. Igualmente vendremos el lunes juntas, ¿eh? Y bueno, pues el que quiera acompañarnos, pues ya sabéis, esto es así. Y nada, pues creo que el día duro será el lunes, que es cuando tenemos que hablar con este personaje. Tenemos que hablar con el personaje, este director de la habitancia. Y bueno, pues el lunes ya se verá, ¿no? Ya veremos lo que pasa, si hay soluciones o no hay soluciones. Y bueno, un poco más tengo que decir. No sé si queréis vosotras también comentar algo. Nada, yo os agradezco que todos estéis aquí ayudándonos. Porque yo misma tengo una depresión de caballo. Y yo hasta que no me vea pisando... Y me siento segura, no voy a estar todavía durmiendo tranquila. De hecho, no duermo. Y espero que este buen hombre nos solucione de una puñetera la papeleta. De que tenemos un derecho digno de dormir en un piso y no dormir en la calle, como pretenden todos. Tengo que ir al apartamento y ir al apartamento para todos los niños. Como me estáis ayudando a mí, a los compañeros, también seguiré ayudando a vosotros con todo lo que puedo. ¡Muchas gracias! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Ya habéis visto, como hemos visto todos, que ha sido un día duro, como va a ser a partir de ahora cada vez más duro. Y vemos como varias cosas negativas y varias cosas positivas. Las cosas negativas, como por desgracia comentaba el compañero antes, se amontonan las cosas. Se amontonan la miseria social. Se amontonan las desgracias. No son desgracias, son miserias. Las miserias que... Las miserias. Las miserias que el Estado... El pacto del hambre... El Estado, a través de esas instituciones, está provocando. Nosotros no podemos seguir en una lucha parcialista. No podemos caer en el tema de vamos a resolver el caso de la vivienda de Pulanito o de Menganito. Primero, porque tiene que resolver esa persona. Y segundo, porque tiene todo el derecho a tener su vivienda, igual que tiene derecho a tener su trabajo, tiene derecho a tener su salud, su educación, etcétera, etcétera. Nosotros estamos por un cambio social. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y la mejor muestra de que vamos por buen camino es que, a pesar de los pesares, llegamos a lo positivo, a pesar de los pesares, cada día somos más mejores y más conscientes. Ya no vamos 10 personas haciendo el ruidito por la calle. Cada vez más vecinos y vecinas estamos en este proyecto. Y tenemos que construirlo entre todos y todas. Porque nadie, absolutamente nadie, es prescindible. Todos somos imprescindibles porque si no nos saldremos de esto. Están robando, de una manera descarada, están robando nuestra educación, nuestra sanidad, nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho al trabajo, para ofrecérselo en bandeja a las empresas privadas de la educación, a las empresas de sanidad, etcétera, etcétera. El combate es global, el combate es contra el sistema. Y por eso vamos, y por eso decimos que todos y todos los que se incorporan, todos y todos aquellos que estamos con un problema, que estamos intentando entre todos solucionarlo, hemos de incorporarnos a la lucha, que no nos van a parar ni con la buena ni con otras cosas, no nos van a parar y organizarnos. Y el primer golpe mortal al sistema capitalista de este barrio ha de ser el próximo pleno del distrito de audiencia pública y convocarles una buena concentración para que nos oigan. Porque si vamos a la audiencia no es para oírles a ellos, es que nos oigan a nosotros y que se entienden que los queremos echar absolutamente a todos porque ninguno de ellos está viajando la cara si nos está dando la cara por el capital.